Entre tantas de las cosas que pasó, que pasaron en este fin de semana, en esta semana además, para decirlo con precisión, pero sí algunas que aparecieron en el final de la semana, hubo dos resoluciones judiciales de enorme trascendencia. Resoluciones judiciales que tienen que ver con la persecución de la corrupción. Este verdadero cáncer de la Argentina, que representa un problema capital, sin cuya solución no le va a permitir al país gobierno a quien gobernare el despegue, el mañana mejor que todos queremos. Hubo una resolución de la Cámara de Casación, por la cual esta causa de espionaje contra el kirchnerismo, eso ocurrió como tal, y hay que investigarlo claramente, pero debe ser investigado por jueces confiables, pasó del juez de Lomas de Zamora, un juez que había sido nombrado por el kirchnerismo, que había sido kirchnerista, después macrista y ahora kirchnerista, que por lo tanto debió excusarse, y fue suplantado por otro también que generaba dudas y sospechas, pasó donde debe pasar esa causa, porque esa causa que involucra a la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, tiene su sede aquí en la capital federal, ocurrió en la capital federal, en ese espionaje que abarcó a personas, a dirigentes del kirchnerismo y también del gobierno, del gobierno de Macri, eso debe investigarse como tal, con profundidad y seriedad, porque es un delito realmente grave, y que existió, claramente existió. Junto con eso, ocurrió una contundente definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en fallo unánime ratificó la condena a Milagro Salas por un ataque que había tenido contra policías de Jujuy. Esto enfureció a Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto al kirchnerismo duro. Lo enfureció tanto que hoy hubo una serie de tweets de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, alguien a quien el kirchnerismo no quiere mucho, la verdad no quiere nada, hablando de estos fallos, y por supuesto quejándose, y diciendo claramente que esto marcaba la necesidad de los cambios en la justicia para lograr una justicia prestigiosa de la República. A esos tweets se subió el presidente de la República, seguramente, seguramente para no quedar mal, con la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto, esto representa claramente la esencia de lo que el kirchnerismo está buscando esencialmente, que es la impunidad. No está buscando una justicia mejor. Y voy a explicar el porqué, porque esto podría ser un parecer, podría ser una opinión. La esencia de nuestro trabajo es sustentar las opiniones en hechos. Que la justicia hay que mejorarla, es indiscutible. Que hay jueces, juezas, fiscales, malos y malas, es indiscutible, así como los hay muy buenos. Pero, entonces usted dice, es importante entonces generar esos cambios para lograr la justicia mejor, porque está atada a las personas. Si usted tiene el toque a un juez como Jarvis, está frito. No hay posibilidad de que haya buena justicia con un hombre como tal. Digo Jarvis porque fue alguien que defendió el kirchnerismo. Entonces uno empieza a ver los nombres. Usted a través de los nombres puede guiarse, puede decir, bueno, mirá, acá en este caso que estaba este juez, que era de lo peor, el kirchnerismo propone a un hombre probo, indiscutible, claro, independiente, una garantía de justicia independiente. Si eso lo hiciere, aplaudiríamos todos. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién van a nombrar? Y empezamos a ver los nombres. Y entonces vemos que para un cargo en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, para el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, lo nombran a Alejo Ramos Padilla, un juez que llevó adelante la causa, que se llamó PUF, para tirar abajo la causa de los cuadernos, a quien la Cámara Federal de Mar del Plata revocó absolutamente. Un juez aliado al kirchnerismo. Después, para la integración de otra sala de la Cámara Federal, que le preocupa mucho a la capital, ¿a quién han propuesto? Bueno, a un juez, que era un juez electoral en Tucumán, Pagos de Mansur, es decir, un abogado kirchnerista. Y en el colmo de todo esto, de lo obsceno, apareció uno de los abogados de Cristina, el doctor Boico, que también está propuesto para una de las salas. Entonces, uno dice, ¿pero dónde está la búsqueda de la justicia mejor? Digamos, lo que el kirchnerismo quiere no es una justicia mejor, es una justicia adicta. Porque, por supuesto, que hay cosas que investigar del macrismo, claro que sí. Y lo digo porque lo hemos dicho durante el gobierno, el tema del correo, esto que se supo ahora de las compañías del parqueólico, por supuesto que hay que investigarlo. El tema de la AFI, hay que investigarlo absolutamente. Pero por jueces probos. Por jueces que investiguen a unos y a otros. Entonces, si el kirchnerismo propusiera jueces probos, hombres indiscutibles, de prestigio, aplaudiríamos todos. Pero no es esto lo que está ocurriendo. Cuando uno va viendo los antecedentes, todos tienen afinidad política. Para el kirchnerismo solamente son buenos los fallos que los favorecen. Todos los otros son malos. No hay posibilidad de encontrar justicia mejor así. Claramente lo que vamos a perder es otra oportunidad. Y vendrán jueces tan malos como los malos que hay hoy. Quiero recordarles algo. A Claudio Bonadio, a quien la expresidenta en funciones denostó, fue un juez que sobreselló al matrimonio Kirchner, en vida de Néstor Kirchner, por también un tema vinculado con el manejo de dineros, había sido todo el tema de la adquisición de los dólares para aquel hotel y demás. En ese momento, ese fallo generó mucha crítica mía, me acuerdo de tantos otros. El kirchnerismo lo defendió a Bonadio de una manera serril. Me acuerdo, algo que me dijo a mí que después, repitió con otros de la entonces, una de las diputadas, ¿no es cierto? La diputada Diana Conti, que decía Nelson, Claudio es un juez bueno por Bonadio. Lo fue hasta que después investigó a los Kirchner, y entonces pasó a ser de bueno a lo peor. Esto es lo que quita sustancia, y es dramático, porque obviamente por eso, en la elección próxima, el gobierno va a buscar tener mayoría en el Senado que le permita seguir nombrando jueces adictos. Ahora, es tan poco inteligente lo que se hace que algunos de estos jueces, cuando tengan causas, imagínese usted el abogado que fue abogado de Cristina, cuando le llegue el turno de una causa que involucre a Cristina, lo van a recusar. Si no se excusa, lo van a recusar, clara y fácilmente. Por lo tanto, no se entiende, ni siquiera hay inteligencia, porque como no hay nada de, cosa sutil, nada, es todo muy grosero, pasan estas cosas. La pregunta es, ¿qué hace Gustavo Vélez? Que llegó allí prometiendo una reforma judicial como la que él quiso encabezar en el 2004, que era real, importante, y a la que Néstor Kirchner le puso límite. Tanto límite le puso que lo echó y después lo persiguió. Porque esto también uno se lo pregunta. Ya vemos lo que hace el presidente de la República. El presidente de la República, que el otro día, como lo narraba Joaquín Morales, se enoja cuando le dicen que es un títere de Cristina, pero en las cosas fundamentales, lo es. No hay nada peor, hay que decirle a todos los gobiernos, que un juez oficialista. También sirvió para el macrismo, el juez Vilena, entre los hombres de Zamora, que ahora lo estaba persiguiendo, después fue tan burdo que lo tuvieron que sacar del lado, era un juez que en la época de Cristina fue kirchnerista y en la época de Macri fue macrista. No hay nada peor que un juez oficialista. Porque el juez oficialista es oficialista del de hoy, del de mañana y del pasado. Por lo tanto, puede ser que hoy defienda el que está en el poder, mañana lo mete preso. No sé cómo lo aprenden esa lección. Ollarvide era de lo peor porque era así, iba para el lado que soplaba el poder. Era tan débil y indeble su posición. Pero en esto estamos y hacia esto vamos. Entonces, este es el problema que tiene el kirchnerismo permanente, esencial. La contradicción y la mentira. La contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Y ahí emerge la mentira. Y entonces cuando el presidente de la república sale con esto, hoy un día, mañana otra cosa, uno dice, ¿y a quién le creo? Y no se da cuenta de lo que representa la denigración de su palabra. Ese gran filósofo universal, Friedrich Nietzsche, dijo una frase fenomenal. No me molesta que me mientas. El problema es que de aquí en adelante no te podés creer nunca más. Ese es el camino por el cual va el kirchnerismo. No sorprende. Sorprende, sí, que Alberto Fernández se haya subido a ese tren que lo lleva a un solo destino, el fracaso. ¡Gracias!